Más de mil millones de personas en el mundo se encerraron en sus casas durante el fin de semana. Sí, escucho bien, mil millones, tras las medidas de distanciamiento social implementadas de forma radical para prevenir el avance del coronavirus. En naciones como Francia, Italia o España se imponen multas a quienes desobedecen el confinamiento obligatorio. Italia es el país con el mayor número de fallecidos. De oriente a occidente, de norte a sur, el mundo se detiene. La vida en el planeta ha cambiado por completo. En algunas zonas que antes eran altamente transitadas, puntos de interés turístico, grandes avenidas y autopistas, ya no se ve gente. En América, Estados Unidos pasó a ser el primer país con el mayor número de casos positivos y fallecidos. En Colombia, las medidas han ido en ascenso. Se inició con el cierre de fronteras. Durante el fin de semana se realizó el simulacro de cuarentena obligatoria. Guatemala se aisló por 15 días. Puerto Rico impuso un toque de queda nocturno. En Argentina, se suspendieron las clases poco a poco. Los países se aíslan, cerrando sus fronteras y toman medidas cada vez más duras. En Venezuela, las medidas fueron radicales. En la primera semana de detectarse casos positivos, se ordenó cuarentena total en todo el país. El mayor número de infectados, cerca del 70%, se concentra en la zona capital y el estado Miranda. Este martes, se militarizaron algunos sectores donde no se cumplían las medidas de quedarse en sus hogares. El coronavirus, la pandemia, surgida en diciembre en China, ha dado un vuelco completo a la vida del planeta. Los países tratan de frenar la fuerza contagiosa de la COVID-19, con restricciones drásticas a los movimientos de poblaciones, al cierre de escuelas, fábricas y negocios e imponiendo el teletrabajo. Mientras tanto, el futuro de las economías es incierto. Quedarse en casa y la higiene de manos son hasta el momento las únicas barreras efectivas para frenar el contagio. Jesús Albino Somos Impacto, Venezuela P160 Música 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 ¡Gracias!